La relación entre los hijos de Paquirri y Carmen Ordóñez está en el punto de mira desde que Francisco Rivera criticara públicamente a Cayetano hace unos meses, definiéndolo como torpe y lento y asegurando que su falta de velocidad con las piernas es el motivo por el cual el toro le coge tantas veces. Lejos de darle importancia, Cayetano respondía a esta curiosa definición de su manera de torear con una sonrisa y con un «ya sabemos cómo es Francisco», un cruce de declaraciones que ha puesto en relieve que los hermanos estarían distanciados y sobre el que le hemos vuelto a preguntar a Alex de Eva González a su llegada a España después de torear en Ecuador. Y su reacción ha sido de lo más llamativa. Sin disimular que está harto de que se hable de su relación con Fran, Cayetano ha estallado ante las cámaras. La verdad es que deberíais dejarnos ya tranquilos con esta historia, ¿no te parece? ¿Te parece bien tu trabajo este que estás haciendo? Así ha exclamado, muy molesto, al escuchar si estas Navidades acercará posturas con su hermano. Muy amable. Ha replicado a Irado cuando la reportera le ha explicado que este tema no es cosa de la prensa, sino de Francisco, que fue el que empezó todo al criticar su manera de torear. Y tampoco ha querido mencionar nada sobre María Cerqueira, con la que suenan campanas de boda después de diez meses de intensa relación a distancia, que por lo que parece, va a las mil maravillas.